Hola, bienvenidos a un nuevo video de la plataforma SINAE. Mi nombre es Lenis Morales y en esta ocasión estaremos socializando el sistema de evaluación, indicadores y logros ponderados. La empresa Siempre.net ha diseñado este sistema de evaluación para aquellas instituciones educativas, en la cual el docente evalúa un indicador específico asignándole un peso porcentual en el periodo. Para esto es necesario que el administrador de la plataforma en la institución, ya sea el rector, coordinador o administrativo, tenga en cuenta las siguientes configuraciones. Son tres pasos muy importantes que debe tener este usuario en la plataforma. Primero, asignar el sistema de evaluación al docente. Segundo, asignar el sistema de evaluación al grupo. Y tercero, registrar la asignación académica al docente. Veamos desde la plataforma SINAE cómo se realizan estos tres importantes pasos de configuración. Desde el módulo administrativo nos vamos a ubicar en el menú establecimiento. En la opción usuarios, gestión de usuarios. Acá en el lado derecho voy a encontrar el listado y voy a seleccionar un docente. Una vez seleccionado el docente, en la parte superior derecha debo seleccionar qué sistema de evaluación le voy a asignar. Y le damos clic en asignar SINAE. De esa forma, el docente queda configurado en la plataforma SINAE con un sistema de evaluación llamado indicadores y logros ponderados para este ejemplo. Segundo paso. Para realizar el segundo paso de la configuración, nos vamos a ubicar en el menú establecimiento, en la opción grupos, configuración de grupos. En este paso, lo que vamos a indicar es al grupo le vamos a asignar un sistema de evaluación. ¿Cómo lo realizamos? Seleccionamos el grupo. En el lado derecho encontramos el botón verde que nos permite actualizar o modificar esa opción. En el panel izquierdo podemos hacer las modificaciones. En este caso, asignar el sistema de evaluación a ese grupo. Y una vez lo asignamos, le damos clic en guardar. De esa forma, he asignado el sistema de evaluación a ese grupo. Y por último, para el tercer paso, vamos a ubicarnos en el menú personal, en la opción asignación académica. La asignación académica la podemos realizar por grupo o por docente. Por grupo, seleccionamos la sede, seleccionamos el grupo. Y al frente de cada asignatura vamos a encontrar una casilla para asignar el nombre del docente. Una vez asignado el docente, le damos clic en guardar cambios. De esta forma, estaremos realizando los tres pasos de configuración. Esto nos va a permitir que el docente, al momento de realizar su proceso, lo realice en forma exitosa. A continuación, encontraremos el video específico de cada error, el del docente y el del administrativo, en el cual van a visualizar el paso a paso de su proceso. Así que, bienvenidos al sistema de evaluación, indicadores y logros ponderados. Muchas gracias.